¿Vas a ver Barbie? Sí, quería ver Barbie y Heimendinger, wean. Pero no sé con qué empos, wean. Estos weones de la casa cuesta más sacarlo, el más está en Europa, wean. Con Brunito podría ser, pero está full pvp. De hecho me escribió ahí para hacer sparring, Bruninger. Lo vamos a traer a la casa. Aparte hay que entrenar a Sissi Cape para que pelee con Frank Caster. Igual Sissi le saca 30 kilos a Frank Caster y 30 centímetros. O sea, si pierde Sissi, yo no sé, no le hablo mal. Bien ver si me voy un tiempo a Chile largo, wean. Es cierto que me haría bien, wean. Siempre que viajo es como que me trato de repartir para todo y tengo re poco tiempo para cada uno, wean. Sobre todo para mi familia, wean. Ni siquiera los invito a la velada, no les di entrada ni una wea. Soy un hijo de mierda. Y el Micho ahí anda, wean. Lo bueno es que él ha sabido aprovechar el tema de la vela. Yo quedé tan devastado. O sea, en verdad yo creo que fue el tema de la salud, wean. Nunca había estado tan mal, wean. Tantos días que me agarró una infección acá. Igual es peligroso porque casi me pierdo los dientes, me hago huevo. Ya al 10 días más tengo mi última sesión. Y ahí puedo ir recién viajar a Chile. Es una gran persona, o sea, de estatura. No, pero de adentro, de un corazón. Yo le agarré un cariño. Me dio hasta pena pegarle. Tatán Ramírez en Gran Hermano. ¿Verdad que Tatán Ramírez, Sebastián Ramírez, ex participante del mismo reality que estuve yo, está ahora en Gran Hermano? ¿Qué sería de él si no fuera de los realities? No lo sabemos. Es un buen personaje reality, pero no es una buena persona, wean. Un canalla, wean. Así que ojalá que con su primer sueldo vaya directo a su hija. Ahora empezó el reality y lo están dando. Podríamos empezar a verlo, pero creo que están todos en ese mood. Entonces sería repetir más de lo mismo. ¿De qué mierda trabaja el Seba? Wean estuvo en muchos realities. Y antes se pagaba más por show discotequero cuando era chico reality. Porque antes no estaba toda la interacción que hay hoy en día, de las redes sociales, etcétera, donde no puede sacar más dinero. Pero a mí, yo cuando salía, a mí me pagaban, lo que más me pagaban fue como un palo y medio. Por estar 15 minutos arriba del escenario, me sacaban la polera, bailaba con dos minas y me iba a la mierda. Porque no sabía hacer, ni siquiera se iba a bailar, o sea, bailaba mal. O sea, lo único que tenía que hacer era sacarme la polera, wean. Y claro, pues el Seba debe haber profiteado igual haciendo todas esas webs, si estuvo en calidad de reality, así que algo de plata debe tener, pues wean. Capaz se compró un departamento, dos departamentos, uno lo arrienda y con eso subsiste a base de un sándwich de potito y una cerveza, wean. Ya quisiera estar en un reality, miren, depende del formato, wean. Yo creo que el formato de Gran Hermano es algo que no estamos acostumbrados nosotros los chilenos, porque nosotros estamos acostumbrados a las competencias, más conflicto amoroso y como que no se ha dado mucho en esa movida. Yo no he visto el reality, así que no tengo mucho para hablar. Acá sé que fue un éxito Gran Hermano acá en Argentina, pero no sé si ese formato está como para Chile, wean. Capaz que el Tatán Ramírez puede hacer cosas, wean. Ese wean es un canalla, wean, no le importa nada en la vida. Es un basural de personas, entonces el wean es un personaje perfecto para dejar la cagada, wean. Es como family friendly, es que igual el reality trata como de estrategias, de tú llevarte bien con él, para quedar bien con la gente y así no te voten para que te vayan, porque a ti te votan para que te vayan a la mierda. Yo sé a Ramírez si sé, wean. Menos mal, por fin va a poder dormir bajo techo. De darle tirada a eso. Yo no sé qué sería de Sebastián Ramírez si no fuera por el reality, wean. Yo lo tengo medio atravesado porque yo una vez estaba en stream, año 2020, y bueno, estaba con mi ex, wean. Y ella streamea atrás mío y yo streamea acá, wean. ¿Castoy? Y de repente este wean la llama y dice, oye Angelita, ¿cómo has estado? ¿Cuándo nos juntamos? Oye, supe que el principito te haya pegado, puta, una lástima, no sé qué, wean. Y yo estaba así como, wean, yo solo juego League of Legends, no vemos. O sea, vamos a tomar algo, pero por favor invítame tú que no tengo dinero. Y yo dije, nada, este tipo es una basura, wean. Se hace el Buena Onda cuando lo tenía al frente, pero después, al menos fue directo. Nada, es que se hace como el defensor de las minas cada vez que puede, pero el wean las trata re mal, igual, wean. Es más bruto, el wean ha sido un cavernícola, wean. Yo tenía una teoría donde que el... Igual, ¿vieron Bucky? ¿Vieron que Pickle era un cavernícola que estaba en un iceberg? Yo me imaginaba así a Sebastián Ramírez, wean. Como que lo sacaron de una wea así como... Bien al sur, lo descongelaron y salió ese tipo, wean. O sea, es como un cromañón culiado, wean. O sea, ahora que se cortó el pelo, se... No sé, igual, como un cromañón. Un cromañón arreglado, wean. Pero sí, no les voy a negar que es un buen personaje de reality. Una otra cosa es vivir con él. Vivir con él es un desastre, un wean que se... Huele a caca, wean. Que está todo el día viendo a pata, wean. Un wean está todo el día con cagadera y se tira unos peos así... No sé por qué tiene cagadera siempre, wean. Como que sabía siempre cuando estaba en el baño porque se escuchaba así como... Salía agua del culo y el wean se cagaba de la risa mientras cagaba, wean. Porta todo un pico ese, wean. Me acuerdo que lo tenía a la cama del lado, tenía a la Fran. Y en ese tiempo estaban, puta, ahí tirando, wean. Y ella le decía, oye, pulpo, pa, para agarrarme las tetas. Y le decía, pero para eso tiene una tetita pos panchita, por favor. Y le pedía, por favor, así que le suplicaba, wean. Y decía, ¿de dónde mierda me fui a meter, wean? Yo nunca había visto un reality, wean. Y me fui a meter a uno que todo desquiciado, wean. Si la wea parecía el Arkham Asylum, literal, wean. Yo creo que encerrarme con el Joker es más sano que estar en esa wea, wean. Yo quedé loco, wean. Si dormía cuatro horas me decían competir las tres competencias de la semana porque me decían... Tenés que comerte mina, tenés que hacer esto. Y yo, wean, no lo voy a decir, wean. No, es que tenés que generar contenido de alguna manera. Y yo, bueno, no sé, hágame competir, wean. Ya, compite, wean. Pero, nada, igual fue una experiencia piola. Me costó todo como ver las cosas positivas al rally. Porque cuando salí fue todo muy caótico, wean. Ya no vives con Cuscus, wean. Estoy en la misma casa que él, solo que estoy en mi pieza, wean. ¿Por qué no estás streameando abajo? Porque tenemos cuatro perros, wean. Hoy día... Ah, eso les voy a contar un lore, wean. Hoy día me desperté con los perros pepeando y agarrando a ese brígido, así. Unos gruñeos, yo no sé, como nadie más se despertó. Bajo y estaban todos hiperactivos los perros. No sé, ¿qué les pasa a estos perros? Les dieron cocaína, wean. Veo y se habían comido ocho barras de chocolate, wean. Que no sé dónde mierda estaban de Martín. Y los perros estaban desquiciados, po, wean. O los perros estaban así locos, po, wean. Empezaban a girar así como en un Beyblade, wean. ¿Qué les pasa a estos perros de mierda, wean? Veo que tenían la cagada, le rompieron parte de la silla esa nueva de Racing de Martín. Los brownies de CCK. Ah, yo tengo un lore secreto que Martín no sabe. Messi se comió un brownie de marihuana. Y el perro estaba todo estuneado, se le caía la baba y solo se le movían las patitas de atrás. Pero fue hace tiempo. Y ahora lo cuento porque ya ahora tiene una familia, está en otro mood. Ya salió de las drogas el perro. Pero estaba desquiciado Messi, estaba así. Yo estaba así. Y le decíamos Messi, Messi. Y le aplaudía en la cara y movía solo las patitas de atrás como que se había bugeado el perro, wean. Y ya fue. Claro, ahora salió de las drogas y tiene una familia que no lo quiere, pero está ahí. Trata de ser un padre responsable. Y claro, hoy día se treparon a la mesa de ping-pong a los perros, no sé cómo mierda. Se comieron como ocho barras de chocolate y unos chicles, wean. Bueno, y estaban todos desquiciados, po, wean. Ahí entendí por qué se estaban agarrando a mordiscasos, po, wean. Bajé, le abrí y mandé un mensaje al grupo. Chelao, entras con Lode a la velada 4, wean. Ya están hablando de velada 4, pobre, wean, wean. Dar un patatún, wean. No lo dejan tranquilo. Tiene como ocho mil proyectos, wean. No sé si va a haber velada 4, ¿no? Por el momento sé que está la de Street Fight, que pelea Grunanger. Me gustaría apañarlo. Y también pelea, sí, sí, a fin de año contra Frank Caster. También me gustaría ayudarlo. Aparte es una excusa perfecta para golpearlo, como dice con Martín. A mí no sabes la pena de que me puso a verte triste, de Banco Caleta. A veces, cabrón, es que, wean, yo creo que la salud es re importante y yo la dejé de lado mucho tiempo, wean. Porque traté de exigirme un punto que, wean, no pausado, po, wean. Si lo de las costillas, paré porque ya era mucho el dolor. O sea, no paré, pero fui al médico. Y de ahí me encontraron ese problema renal que no me he hecho... O sea, no sé si es un problema renal, pero tengo que hacerme los exámenes que todavía no me los hago. ¿En qué te gustaría pelear en la velada 4? No sé. Yo igual quiero volver a boxear, wean. Porque es un deporte que me re gusta. Aguante el boxeo, es un deporte muy bacán, wean. Pero no se juega el boxeo, cabrón. Te pegan y te lastiman, así que... Para que lo consideren. Tienen que hacer de manera recreativa. Agarrarse, aguanta. Aguanta. Y hoy dijo que quería hacer un mini torneo de 4 semifinales. Final, Tuvirus, Jagger, Micho. ¿Está buena la idea igual, wean? ¿Puedo darle como algo distinto su toque? ¿Su torneo de artes marciales de Dragon Ball? Claro. O como el 2v2 del LOL. ¿Te quedas en la casa? No sé, wean. Si estoy viendo qué onda con Hu. Estaba incluso pensado de volverme a Chile, wean. Wean, yo nunca entendí ese odio innecesario que le hicieron a... A la Justina, wean, si era una mina a rebacar, wean. No, no pinchó, wean. Voy a ver qué onda, wean. Quería volver un par de meses y yo creo que me daría algo súper bien, wean. Extraño a mi familia, wean. Esa es la verdad. Las últimas veces que fui, ni los me, wean. Oye, gente, y aparte, dejé de entrenar y de la nada me vi el cuerpo un día y dije, ¿qué me pasó, hermano? Me bufearon de vuelta del parche. No sé qué, wean, me pasó. Yo dejé de entrenar y muté hard. Onda, me encantaría mostrarle mis avances sin entrar. A ver, ¿quieren ver? Odio presumir. Miren, miren, miren. Miren esta, wean. Miren, miren. Hasta calugas me salieron. Ahí, aprende masa. Entrenando, la dieta. Mira yo comiendo pizza, brother. ¡Eso! 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 Y ya está. Y ya está. Chao